Padre, te damos gracias en esta mañana, porque a causa de tus bendiciones que nos ha dado esta semana, tenemos el privilegio y la gran bendición de congregarnos en tu casa en esta mañana. Te suplicamos que el deseo de nuestro corazón se vea cumplido, Señor, de que podamos adorarte, podamos alabarte con todo nuestro corazón, que aceptes esta ofrenda que te ofrecemos y que bendigas a todos los que estamos aquí. Algunos de nosotros con cargas, con luchas difíciles, hemos llegado tal vez heridos. Venimos a buscar aliento, buscar ánimo para nuestras vidas. Venimos también con la alegría de la comunión fraternal. Haz que todos estos deseos se cumplan, Señor, que estés con nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Extendemos una bienvenida muy cordial a todos los que han venido en esta mañana. Pues adorar a Dios, a buscarle, con la esperanza de encontrar, pues, aliento, gozo y bendiciones para su vida. Esperamos que en esta mañana todos salgan, pues, bendecidos, fortalecidos por haber estado acá. Sabemos que gracias a los milagros de la ciencia, de la tecnología, hay una audiencia más grande que nos escucha, que nos ve. En muchas partes del mundo hay personas que están viéndonos por la televisión, por las redes sociales, por el celular, que es una de las grandes maravillas de este tiempo. ¡Qué bendición! Es posible que algún alumno, misionero, que está en este momento, pues, lejos de aquí, en un país extranjero, con nostalgia santificada por su familia, por su casa, su hogar, su patria, nos está viendo en este momento. Deseamos que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Y de manera especial queremos mencionar al doctor Justas Pénico, su esposa Cecilia, sus hijos, todos ellos esforzados y valientes. Amigo a estas personas, que dejan su casa, su patria, su hogar, para ir lejos. El doctor Pénico está en Kigali, Rwanda, trabajando para ayudar en la Universidad Adventista de África Central. ¡Qué bendición! Esperamos que se encuentren esta mañana, pues, todos felices, y que al salir de aquí, podamos todos sentirnos cerca de Dios. Y ahora, mis queridos hermanos, primero quiero decir lo siguiente. Tal vez ustedes han visto el título de este tema, se han preguntado algo al respecto. Quiero decirles que no tengo la intención de impresionar a nadie, de ninguna manera. No quiero darles a entender que sé latín, no sé. Estudié dos años, cuatro semestres. Bueno, maestro. Rosa María Ortiz Iscomani. Excelente. Pasé hace unas cuantas semanas frente a su casa en Hermosillo. Pero eso fue hace 45 años y ya se me olvidó. No sé nada. Pero lo pongo este título porque siento que, pues, toca el punto especial que quiero mencionarles en esta mañana, del cual quiero hablar. Y por eso quiero invitarles a que abramos la Palabra de Dios y volvamos a leer la lectura bíblica que leyó la hermana Patiño con mucha claridad en esta mañana. Pero repetirlo, para luego hacer énfasis en algunos, pues, las declaraciones que están en esta declaración de la Palabra de Dios. Dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice, Todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijo, hijitos, nadie os engañe. El que hace pecado es del diablo. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Mis hermanos, seguramente han notado ustedes aquí frases definidas. Conclusivas. Todo aquel que permanece en Cristo, no peca. Todo aquel que peca es porque no lo conoce, no lo ha visto. El que hace pecado es del diablo. Que palabras tan fuertes. Y luego dice, el que es nacido de Dios, no peca porque es nacido de Dios. Y no puede pecar. Y estas declaraciones, por supuesto, preocupan a los cristianos sinceros. Como todos ustedes en esta mañana, como yo. Que tratamos pues de servir al Señor. De hacer su voluntad. De estar en armonía con Él. Queremos obedecerle. Cada uno, sin embargo, sabe que según su edad, según su experiencia, según su madurez cristiana, comete pecados. Falla. Peca. A veces somos sorprendidos por circunstancias. De repente, hacemos, decimos, pensamos lo que no conviene. Y eso, naturalmente, pues nos aflige. Algunos comentaristas cristianos dicen que esto es motivo de continua intranquilidad y preocupación para muchos cristianos reflexivos. Y todavía más, cuando leemos, por ejemplo, lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 26 y 27, que dice, Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y nosotros sabemos también que nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, son voluntarios. Decidimos hacer, pensar, imaginar, desear lo que hacemos. Y entonces eso, como dijimos, pues es un motivo de preocupación, aflicción para los cristianos dedicados y consagrados. Y hay aquí en la Biblia, en la Palabra de Dios, pues indicaciones al respecto, que en esta mañana vamos a considerar con la ayuda de Dios. ¿Por qué dice el apóstol Juan que el que ha nacido de Dios no puede pecar? ¿Por qué es natural? ¿Por qué es lógico? ¿Por qué es parte del presupuesto? ¿Por qué se supone que así tiene que ser? Hay claras indicaciones que lo dicen. Primero de Juan 2, 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y San Pablo dice que Dios tiene un plan, una esperanza. Y esa es, dice, que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual respaldeséis con luminarias en el mundo. Y le decía que hay aquí dos ilustraciones, dijera yo, de que esto es enfatizado en la Palabra. Por ejemplo, dice que todos nosotros somos árboles plantados en el huerto de Dios. La parábola de la viña, que se encuentra en Isaías, capítulo 5, 1 al 7, dice que Dios plantó una viña en una ladera fértil, limpió el terreno, quitó las piedras, regó cuidadosamente, plantó una vida escogida, edificó una torre, cavó un lagar, hizo todo lo posible para que esa viña produjera uvas. Entonces, buenos frutos de justicia. Luego aclara en el versículo 7, Isaías 5, 7. Ciertamente, ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta suya, deliciosa. Hermanos, nosotros, nosotros somos, pues, plantas, árboles, plantados en el huerto de Dios. Con la encomienda, el destino de producir frutos de justicia, frutos del Espíritu. En el lenguaje simbólico de la Biblia, se presenta a Israel como una viña, tipológicamente. Por ejemplo, dice ahí, en el Salmo 89 al 11, dice, hiciste venir una vi de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste el terreno para ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra, y con sus armientos, los cedros de Dios, extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río su renuevo. Dios considera a los suyos, a su casa, a su iglesia, a ustedes y a mí, como árboles plantados en su huerto, con el destino de producir frutos de justicia. Y nuestro Señor, utilizando, pues esta imagen de la viña del Señor del Antiguo Testamento, pues habló acerca de la parábola de la viña, que ustedes saben, conocido en Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Pero luego ahí, en esto, después de explicar, dice lo siguiente, Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. O sea, Jesús espera que todo lo que están injertados en él, como la rama está pegada al árbol, bebiendo de la savia viva del árbol de Dios, pues produzca frutos de justicia. Es lo normal, es lo que espera. Y por lo mismo, dar otro tipo de frutos, pues, es contra natura, ¿no? Es extraño. No está bien. San Pablo, vamos allá un poquito y dice que nosotros somos como un olivo, que fue injertado, un silvestre, que fue injertado en el buen olivo, que es Cristo y su pueblo. Y por supuesto, al estar injertados en el buen olivo, pues tenemos, pues, que producir los frutos, que el olivo está llamado a producir. Y por eso decía, mis queridos hermanos, Cristo es el buen olivo. Todos los que estamos injertados en él, pues debemos producir esos frutos, producir frutos aceptables, el fruto del Espíritu, como ya dije. Dar otro tipo de frutos, pues es extraño. Porque nuestro Señor dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No se puede pensar. Los árboles del huerto de Dios no pueden producir abrojos. Los árboles del huerto de Jehová no pueden producir espinas. Tienen que producir hijos y uvas. Comprenden, mis queridos hermanos. Por eso yo les decía que eso lo enseña la Palabra de Dios. Y conviene que en esta mañana reflexionemos desde el punto de vista de la experiencia personal. Otra forma como lo ilustra la Palabra. Somos nacidos de Dios y por lo tanto hemos muerto al pecado. Como dice Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. San Mateo lo refiere así y lo rinde. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué significa eso? Es negarse a dirigir su vida. Es entregar la voluntad al control de Dios. Es ya no hacer lo que queremos nosotros. Sino hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Es morir al yo. Eso es. Crucificarse para seguir a Cristo. Bueno, Colosenses 3, 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego aquel texto tan importante que referimos con mucha razón. Gálatas 2, 20 que dice, ¿quién se acuerda? Todos seguramente. Con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego dice el apóstol en otra parte, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por supuesto que no. Sería algo completamente extraño, ¿no es cierto? Completamente inaceptable. Eso es lo que dice. Y entonces nosotros, pues, empezamos a pensar y entonces yo, y entonces nosotros, ¿qué hemos pecado después de ser injertados en Cristo? ¿Estamos perdidos? No, mis queridos hermanos, no. Y aquí se aplica el título del sermón en esta mañana. Del cual quiero hablarles en esta mañana. Consuelo, esperanza, certeza. De nuestra posición. De nuestro destino. Eso es lo que Dios ha dicho. Porque esa frase, simul justus et pecatus, significa justo y pecador al mismo tiempo. Y es una frase de Lutero muy celebrada que circula en la literatura teológica. El cristiano es la idea. El cristiano que ha sido justificado por la fe. El cristiano que se le perdonaron por gracia todos sus pecados pasados. El cristiano que fue declarado justo y hecho justo delante de Dios, en el proceso de su crecimiento, en el proceso de su maduración por la fe y maduración cristiana, puede pecar. Ya no habitualmente como lo hacía, ya no con gusto, ya no pagando por ello, ya no haciéndolo parte importante de su vida. Sino por desgracia, por una tragedia, por un problema que está bien tipificado en la Biblia, mis queridos. Por eso al leer nuestra lectura bíblica, cuando hemos leído aquí que dice que aquel que permanece en él no peca porque eso no es correcto y no se puede. Entonces aquí dice que si puede pecar bajo estas condiciones en las cuales la palabra de Dios expresa claramente. Aquel que peca, si ha conocido a Cristo, aun cuando se equivoque, aun cuando falle, es hijo de Dios, no es hijo del diablo. Aquel que está en proceso de regeneración, es hijo de Dios y puede pecar aunque es nacido de Dios. Porque él ha hecho provisión para él. Ah, mis queridos hermanos, que maravilloso es esto. Acuérdense que dice la parábola de la viña de Isaías capítulo 5, dice que la vi plantada con muchas esperanzas. La vi plantada en una ladera fértil, bien fertilizada, regada, cultivada. Esperaba que llevase uvas, llevó uvas silvestres. Uvas silvestres. Esperaba juicio, dice, y aquí vileza. Esperaba justicia, y aquí clamor. Y desechó Dios a su pueblo por eso. No señor, porque él ha prometido y se ha comprometido a trabajar en el perfeccionamiento de los suyos. Que quieren abandonar el pecado. Que no están de acuerdo con eso, pero no están capacitados. No pueden vencerlo. Hermanos, ese es el mensaje. Aquí se presenta, pues, mis queridos hermanos, la grandeza del Evangelio. Aquí se presenta el genio del Evangelio. Donde nosotros podemos saber que Dios sabe cómo tratar a gente como usted. Gente como yo, que desea con todo su corazón honrarle, servirle, hacer su voluntad. Y que en las luchas y el camino de la vida, en el camino difícil que nos ha tocado andar, en un mundo lleno de maldad. Que el aire mismo, se sabe, está lleno de mensajes, lleno de señales, lleno de imágenes. Ah, mis queridos hermanos, qué maravilloso es pensar que Dios ha hecho provisión. Como leímos allá en 1 Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas se escriben para que no pequeen. Ese es el presupuesto. Ese es el objetivo. Eso es lo que debe hacerse. Pero, es decir, toda la enseñanza, toda la doctrina, todas las normas cristianas, los principios de abstinencia, de temperancia, del cuidado de la salud del cuerpo. Todo eso tiene el propósito de ayudar al cristiano para no pecar. Ese es el objetivo. Ese es el plan. Porque Dios sabía que los suyos deben pecar. Cuando dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequeis, tuvo la precaución de aclarar. Pero, si por desgracia, si por alguna razón inexplicable, si por algo que no se puede entender, pecó. ¿Qué cosa tenemos? ¿Qué cosa tenemos? Un abogado. Ese es el evangelio. Ese es el mensaje. Y esa es mi esperanza. Lo invito a que Él haga su esperanza. Maravilloso, mis queridos hermanos. Es maravilloso es esto. Cristo es nuestro salvador. Y en la escritura, pues está explicado con mucha claridad, por qué esto es así y por qué debe consolarse el corazón de todos los cristianos. Por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 7, texto al cual vuelvo con frecuencia, con esperanza. Para estudiarlo, dice en el capítulo 15, por ejemplo, Romanos capítulo 7. Si ustedes abren su Biblia, van a encontrar ahí un mensaje. Romanos capítulo 7, dice el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y entonces en este texto, mis queridos hermanos, el versículo 15 dice, no sé lo que me pasa. No lo entiendo. Amo la justicia. Quiero ser justo. Amo la pureza. Quiero ser puro. Eso es lo que tengo propuesto. Y me esfuerzo por ello. Pero no puedo hacerlo. Increíble. Odio el mal. No quiero hacerlo. Y sin embargo, lo hago. Hermanos, eso es lo que dice. Y en el versículo 17, dice, me doy cuenta que la razón en realidad es que yo ya no soy quien hace aquello. Ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Ya no soy yo en el sentido de que me lo he propuesto. Ya no soy yo en el sentido de que quiero vivir así. Ya no soy yo en el sentido de que ese es mi gusto, mi plan. No, Señor. Hay un misterio allí. Yo no lo quiero hacer, pero lo hago. Y descubro esto. Que el mal está en mí. Hay una ley del pecado y de la muerte que me invade. Que me impulsa a hacer el mal. Que me impida a hacer el bien. Y que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero. Eso es maravilloso. Y entonces Dios sabe quiénes son esos. Y por eso, mis hermanos, ha hecho provisión para que todo aquel que quiere, que tiene el propósito y la intención de vivir de acuerdo a su voluntad, lo pueda hacer. Puede hacerlo. Hay provisión para ello. Luego quiero decirles algunas cositas más. Por ejemplo, el versículo 18, el versículo 19, el versículo 20 dice. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Ya no tengo toda la responsabilidad. Ya no tengo toda la culpa. Ya no es toda la culpa mía. Algo hay allí que yo no quiero. Y Dios sabe eso. Entonces, mis hermanos, la parte de culpa que me toca en esa desgracia. La parte de culpa que me toca en este pecado. Lo que hice yo para caer ahí, me lo perdona. Cuando lo reconozco. Cuando vengo a él. Cuando me acerco a su trono de gracia. Me perdona. Porque sabe que no es toda la responsabilidad mía. A diferencia del que peca en rebelión. Del que peca pensando. Si la gracia aumentó cuando aumentó el pecado. Pequemos más. Para que la gracia sobreabunde. No, señor. No es disminución de la gravedad del pecado. No es disminución de la responsabilidad. De ninguna manera. No es bajar la norma. Es comprender una tragedia. Del pecador que está con voluntad debilitada. Cautiva. Y por lo tanto no puede seguir adelante. ¿Se acuerdan ustedes del endemoniado gadareno que se menciona en la escritura? Aquel hombre que andaba en los sepulcros desgarrándose la carne. Con la ropa raída. Con sangre en la cara. Completamente poseído. Pero cuando vio a Jesús bajar de la barca. Cuando vio a Jesús que descendió de la barca. Que el Espíritu Santo le dijo. Ese es tu única esperanza. El Salvador lo iluminó. Porque allá en las tinieblas de su posesión. Creía. Anhelaba. Suplicaba liberación. Y entonces cuando Cristo vino y lo vio. Corrió. A encontrarse con él para decirle. Jesús. Libértame de esta esclavitud. Sálvame por favor. Pero cuando se acercó a Jesús. El demonio que lo poseía. No le permitió hablar. Porque ya había dominado. Hasta su sistema de fonación. La cuerda vocal. Los músculos. Dominados. Y en lugar de proferir la súplica de su alma. Dijo. ¿Qué tienes Jesús? ¿Por qué has venido a atormentarnos? Pero el gran Salvador. El bondadoso Dios. Oyó la súplica no expresada del corazón. Y contestó. Amén hermano. Y lo libertó. Ese es el Evangelio. Esa es la obra que Dios hace mis queridos hermanos. Y no quiero de ninguna manera. Dar a entender. Que los cristianos son poseídos por demonios. No. Pero si quiero dar a entender. Que los cristianos tienen voluntad. Debilitada. Y en cierto grado. Controlada. Por el enemigo. Especialmente. Si ciertas circunstancias se producen. Y por eso mis queridos hermanos. El conflicto de la vida del cristiano. Va a estar allí. Las indicaciones. Que que dijera yo. Las inclinaciones al mal. Esas cosas. Ayudan. Para ir hacia el mal. Van a estar allí. Porque dice que esa ley del pecado y de la muerte. Que está en los miembros. Es la naturaleza pecaminosa. La naturaleza humana. Normal. Natural. Ahí lo tenemos. Y siempre vamos a estar en lucha. Completamente con eso. Siempre vamos a estar luchando. Contra eso. Mientras dure el tiempo. Mientras estemos en esta tierra. Mis queridos hermanos. Vamos a estar luchando. Con esa ley del pecado y de la muerte. Que está en nuestros miembros. Que nos incita a hacer el mal. Y no nos permite hacer el bien. Ah mis hermanos. Por eso yo les digo en esta mañana. Si usted es uno de los que está luchando. Contra. Pues deseos carnales. Dice el apóstol Pablo. Que batallan contra el alma. Lo dice Pedro. Si está luchando contra hábitos. Vicios. Costumbres. Heredadas y cultivadas. Si tiene su vida ahorita en este momento. Adolorida por conflictos familiares. Y hoy en la mañana no vino en paz a la casa de Dios. Porque está en un gran conflicto. Recuerde. Hay liberación en Cristo. Si no puede librarse de ese conflicto. Busque a Dios. Yo ya referí una vez aquí. Una experiencia que me pasó. Yo creo que ya lo dije. Porque no lo olvido. Me domina el corazón. Una vez en Chetumal. Después de predicar. Despidiendo a la gente en la puerta. Buena costumbre que aquí no podemos practicar. Tenemos muchas puertas. Resulta que cuando estaba esperando ahí saludando a los hermanos. Viene un joven llorando. Llorando pero mucho. Y me abraza y me dice. Pastor ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? ¿Por qué peco? Llorando. Pero así sin consuelo. Y la gente estaba ahí esperando la salida. Y entonces yo no pude decirle más. Que se aférrate a Cristo. No te sueltes de Él. Dile no te soltaré si no me bendices. Y Él te va a salvar. Nunca más lo he vuelto a ver. Pero esa es la verdad. Mis queridos hermanos. Porque aquí el apóstol dice algo. Que nosotros debiéramos tener muy en cuenta. Y considerar cuidadosamente. El versículo 24. Miren lo que dice. Estoy todavía en Romanos capítulo 7. Dice. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién me librará? Y luego dice. Gracias doy a Dios. Por Jesucristo. Mis queridos hermanos. Yo les digo en esta mañana. La situación desesperada. De aquel que ha sido derrotado. Con una constante práctica. De hábitos. Costumbres. No puede. Pero está en la iglesia. Porque nació allí. Porque es. Pues. Hijo de Dios. Porque desde allí. Desde el departamento de cuna. Lo trajeron. Y lo tiene en su alma. No puede abandonar la iglesia. Ha hecho intentos de olvidarse. Y lanzarse al mal. No lo puede hacer. Señor. ¿Qué puedo hacer? El que está así. Ah mis queridos hermanos. Ay. El genio del evangelio. En Cristo hay perdón sin límites. Amén hermano. Ah sí. Gracias sin límites. Misericordia sin límites. Aquel que ora. Aquel que pide a Dios ayuda. Y que busca sus medios de gracia. La oración. La Biblia. Y se aferra de ellas. En una lucha. Vencida. Sin esperanza humana. Ese. Tiene esperanza en Cristo. Porque mis hermanos. Será perdonado. Cada vez que venga Cristo. Por ejemplo. Se acuerdan lo que dice. Proverbio 24.16. Proverbio 24.16. Dice estas palabras. Siete veces cae el justo. Y se vuelve. ¿Qué cosa? A levantar. Y cuando dice siete veces. Quiere decir que cada vez que caiga. Te va a volver a levantar por Cristo. Está listo. Para defender. No lo va a rechazar. No lo va a despreciar. Nunca va a dejar de oír. La petición sincera. Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? He hecho otra vez lo mismo. Anoche. Que aunque estaba ocupado con esto. Tuve un tiempecito. Y oí lo que siempre oímos. Nuestros canales. Y ahí cantaron un himno. Que se titula. Señor. Soy yo otra vez. Ah. Que himno tan apropiado. Como si fuera un mensaje de Dios. Para que yo se lo dijera en esta mañana. Señor. Soy yo otra vez. Y luego cantando. Dice la persona. En el himno. ¿Por qué Señor? Vuelvo a pecar otra vez. Que es el clamor del cristiano. En lo íntimo. En lo secreto del corazón. Clamando. Señor. Por favor. Sálvame. No dejes que me empierda. Quiero estar con mi mamá. Con mi papá. En tu reino. Ellos si van. Porque son santos. Pero yo. Así como soy. Por favor. ¿Saben qué? Va a escuchar. Va a escuchar. Le va a dar la victoria. Amén hermano. Así se aferra a Cristo. Si se toma de su mano. Si no. Abandona a Cristo. Va a ser salvo. Ah. Mis queridos hermanos. Los deseos del justo. Se van a cumplir. Y si el deseo es. Que quiere ser perfecto. Que quiere ser santo. Entonces yo les digo esto. Hay esta promesa. Filipenses 1.6. Estoy seguro. Que el que comenzó en vosotros. La buena obra. ¿Qué cosa? La perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo. Va a perfeccionarlo. Ese es el evangelio. Mis hermanos. El deseo de ser virtuoso. Del cristiano. Por eso. Hay el consejo divino. Consejo de Dios. Que debemos nosotros. Pues. Atender. Saber. Que podemos hacer. Ante esta crisis. De nuestra vida. Quiero invitarlas a leer. Algo. Extraordinario. Se encuentra en Colosenses. Capítulo 13. Versículos. 1.2. Y 5. Porque podríamos leer todo. No es cierto. Pero. Vamos a leer estos textos. Nada más. Por el tiempo. Dice Colosenses. 2.3.1. Si pues. Habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo. Sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Y no en la de la tierra. Es lo que debe hacer el cristiano. A buscar a Dios. A Cristo. En su palabra. Buscar el cielo. Buscar la gloria. Buscar la pureza. Buscar la santidad. Unirse con aquellos que son santos. Que son buenos. Que lo inducen al bien. Eso es lo que debe hacer el cristiano. Debe evitar todo aquello. Que fortalezca la naturaleza baja. La naturaleza carnal. La naturaleza pecaminosa. Evitarlo. Dice aquí. El que ha nacido nuevo. Ponga la vista en las cosas de arriba. No en la de la tierra. ¿Cómo puede hacer morir lo terrenal? Ah mis hermanos. No alimentando lo terrenal. Que bonito pensamiento es este. Como dice Romanos 13-14. Que espero que también lo ponga ahí. Porque esto es maravilloso. Cuando me doy cuenta ya está en la pantalla. Que bendición esto es maravilloso. Romanos 13-14. Vestidos del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne. Eso es lo que debe hacer el cristiano. No proveer para los deseos. No alimentar esa parte. Negarlo. Por eso es que se pide a los cristianos. Pues la. ¿Qué cosa? Abstinencia. El cuidado. Esto no. ¿Por qué? Porque puede inducirte al mal. Pues no lo tomo. Esto tampoco. Pues no lo tomo. Y no hace nada que sospeche. Que puede fortalecer. La parte. Mala. Que está en sus miembros. La ley del pecado y de la muerte. Por eso los cristianos. No fuman. No toman. Y no hacen muchas otras cosas. Y cuidan la alimentación. Cuidadosamente. Rigurosamente. Aunque parezcan extraños a veces. Aunque no esté escrito aquí en la palabra. Porque no está escrito todo. Hay principios. Que indican. Cómo debe comer el cristiano. Por eso es que el cristiano cuida. Porque si no. Estará alimentando. ¿Qué cosa? Esa naturaleza carnal. Que lo va a llevar cautivo. Al pecado. Pero si alimenta en cambio. La naturaleza espiritual. Ah mis hermanos. Entonces. Qué maravilloso va a ser. Va a haber. Progreso. Desarrollo. Abra la palabra de Dios. Como dice. Salmo 119. 9. Ese texto. Tan conocido por todos. Dirigido en esta mañana. A todos. A los miembros de la orquesta. Que nos han hecho mucho bien. Esta mañana. El salmo. 119. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Y qué quiere decir? Salmo 119. 9. ¿Qué cosa dice? ¿Quién se acuerda? Ah ya me lo están repitiendo aquí. Los bíblicos. Los pastores. Los que eso lo manejan constantemente. ¿Qué dice? Ah que dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y luego dice. En mi corazón he guardado tus dichos. El versículo 11. A ver ustedes. Pónganlo ahí. En mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar contra ti. Hermanos. Para poder vencer en esta lucha. Que no tiene otra posibilidad. Yo los invito a alimentar la naturaleza espiritual suya. Llene su mente. Su alma. De la palabra de Dios. Lea la Biblia. Conozca las historias de todos los personajes. No haya nada en la Biblia que no sepa. Ah mis hermanos. Las historias. Aun cuando sea de las guerras del antiguo tratamiento. También son santas. Porque no eran guerras tribales. Eran guerras del conflicto de los siglos. Donde Jehová. Era el general en jefe. Amén hermanos. Claro que sí. Entonces. Todos los cristianos. Leen la palabra. Se alimentan de ella. Llenan su mente. De los dichos de Jehová. Y van sustituyendo poco a poco. Mediante este análisis. Mediante esta terapia. Van sustituyendo el mal tesoro. Del cual están llanos en su mente. Y el buen tesoro va entrando otra vez. Y va expulsando el mal. Ese es el principio. Hasta transformarlo. Hasta convertirlo. En un candidato. No. En un ciudadano. Ya. Listo. Para el reino de los cielos. Amén hermanos. Es el secreto. Dios lo irá transformando. Por eso mis queridos hermanos. Yo les digo. Así morirá la naturaleza. Humana. Carnal. Por eso. Oigan esto. Oigan esto. No se preocupe por su conducta. Aunque puede. Malinterpretarse. Lo digo. La salvación. No depende de la conducta. No depende de la conducta. No se salvará el que se portó bien. Se salvará. El que permaneció en Cristo. Y por eso se portó bien. Aquel que toma en sus vidas. En sus manos. Y tiene. La elevada norma de justicia. Y lucha con ayunos y oraciones. Para poder cumplir eso. Haciendo de eso. Haciendo de eso el objetivo de su vida. No lo podrá hacer. Ahí lo van a encontrar luchando. No lo va a poder hacer. Porque no es así. Ah. Pero el cristiano que sabe perfectamente que solo en Cristo. Solamente en él. Se aferra de Cristo. Ama a Cristo. Sabe de Cristo. Habla de Cristo. Alaba a Cristo. Él es su ciencia y su canción. Diariamente. Y entonces. La palabra de Dios. La oración. Todos estos medios de gracia que Dios preparó. Irán transformando su vida. Sin que se dé cuenta. Hasta que el pecado. Llega a serle extraño. Desconocido. Odioso. Y aborrecido. Comprendéis. Dios. Ha hecho eso. Mis queridos hermanos. Dios. Ha dado a sus hijos. El principio. De la verdadera. Salvación. Por eso. Digo otra cosa. Que puede equivocarse. Pero no. No lo equivoque. No luche por ser fiel. No luche por ser fiel. No es la lucha del cristiano. La salvación. No es tarea suya. Es tarea de Cristo. Y de su santo espíritu. No usurpe. Funciones divinas. Su única responsabilidad. Es no permitir que nadie. Lo separe de Cristo. Esa es su única esperanza. Y su única responsabilidad. Busque a Dios. Diariamente. Y Él lo va a bendecir. Va a estar ahí con usted. Hasta que tenga. La victoria en Cristo. Hace muchos años. Encontré. En la literatura. Pues. De la cual. Nos alimentamos. Los pastores. Los cristianos. En primera de Pedro. Capítulo. Arriba. Tito. Una frase. Que encontré. La conducta de una persona. Es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Esa. La conducta. Del cristiano. Dios. Es el que se va a encargar. De darle a Él. La victoria sobre el mal. Diariamente. Al entregar su vida. Al decidir morir al yo. Al entregar su voluntad. Y tomar la cruz de Cristo. Cada día. Entonces. Dios estará obrando. Con todos los recursos. Para purificarlo. Limpiarlo. Lavarlo. Con el abacro de la regeneración. Con el lavamiento. Y la purificación del Espíritu Santo. Hasta que. Este. Pulido. Purificado. Perfeccionado. Sin manchas. En el reino de los cielos. Esa es la obra de Dios. Mis queridos hermanos. Los invito en esta mañana. A entregarse a Cristo. A entender esto. Tomarnos de su mano. Dejemos la religión. Que está especializada. En reglas. En normas. Y viendo todo. Hay que obedecerla. Por supuesto. Pero la obedecemos. Porque el Espíritu nos da. El cristiano. Que entra en esta etapa. Ya no anda buscando detallitos. De que el vestido. De que esto. Eso ya pasó. Ahora busca. La mente. El corazón. El espíritu. Los sentimientos. Las emociones. Que es lo último. Que se purifica. Busquemos a Dios. En esta mañana. Busquemoslo. Porque es nuestra única. Esperanza. De la victoria. En el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga. 今年.